Vamos a dar inicio a este ciclo de conferencias y de testimonios que organiza el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo acerca del tema Libertad Académica en Cuba. Primeramente, escucharemos las palabras de nuestro presidente Pedro Conce. Muy buenas tardes y muchas gracias. Como bien decía David, esto forma parte de un ciclo de conferencias que pretendemos dar todos los meses con un tema que seleccionamos porque consideramos que es de interés para el presente, para el futuro, porque es parte del conocimiento del pasado. La Libertad Académica en Cuba, como todos ustedes conocen, desapareció hace muchos años. Y les traigo dos o tres ejemplos cortos para esos que acostumbran a decir que esto no sucedió en Cuba. Miren si la visión del régimen castrista fue casi una visión teocrática desde el mismo momento en que llegó al poder. Que el 11 de enero, 11 de enero, 11 días después del triunfo de la insurrección, se dictó la ley número 11, que determinaba el cierre de varias universidades privadas. Una decisión que afectó a miles de estudiantes. Pero a su vez, a su vez, esta decisión suprimió los títulos universitarios que habían obtenido los estudiantes universitarios en el año 58, en los años de la insurrección. O sea, la decisión de él es un dios. El pasado no cuenta. Lo que cuenta es a partir de ahora. Eso motivó que muchos estudiantes universitarios que se habían graduado en universidades privadas, pues rápidamente retornaran a sus provincias o se fueran del país y se incorporaran de inmediato a la lucha contra el régimen totalitario. O sea, estamos hablando del año 59. El jueves en la noche, estuve en la casa un amigo de la lucha de los años 60, Marcos Antonio Varela, compañero de José Antonio Albertini y mío. Y me dijo, te voy a llevar un documento que te va a traer gratos recuerdos. Este documento, eso es una fotocopia de una resolución de la dirección del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara, donde nos expulsaba el 6 de febrero del año 61, nos expulsaba a un grupo de estudiantes. Estamos hablando del 61, en el mismo momento en que José González Silva, Roberto Jiménez y decenas de estudiantes universitarios cubanos estaban siendo expulsados de las universidades por no tener la famosa claridad revolucionaria, donde se estaba produciendo un proceso que se llamó el proceso de depuración. Un término inventado por el castrismo, donde cualquier persona que no se ajustara a los patrones, que ellos marcaran que en aquel momento eran patrones muy cambiantes, o sea, había que tener una figura extrema de camaleón, porque las cosas cambiaban de hoy para mañana con suma rapidez. Pero el que no se ajustara a esos cambios, era depurado. Y así depuraron a cientos de profesores, miles de profesores, depuraron a miles de estudiantes. Eso es algo criminal, es una práctica que el castrismo estableció, pero no soy yo el que va a hablar de la depuración académica. Y aquí tenemos a otras personas que padecieron y sufrieron eso en carne propia y que lo siguen padeciendo en este momento. Los presentadores de este programa son David Martínez e Ido Lidia Darias. Ellos van a conducir este encuentro en el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo, antes de iniciar, voy a hacer referencia a un profesor, a un hombre ilustre que no está con nosotros, pero que a mí en el caso personal me ha acompañado siempre desde que llegué a este país, incluso desde antes de salir de Cuba, cuando, gracias a Plantados y al Instituto de la Memoria Histórica, yo conocí al Ángel Cuadra. Yo voy... Más que hablar de mi vivencia, la vivida en Cuba, en los 20 años que ejercí la docencia, yo hoy voy a dedicar el espacio a hacer referencia a algo que el profesor Ángel Cuadra dijo durante una conferencia cuando se dedicó a hablar de las motivaciones de Pedro Luis Boitel. Y allí, cuando habla de Pedro Luis Boitel, el estudiante que, bueno, pues todos conocemos, murió en una huelga de hambre y uno de los hombres que, bueno, pues defendió a ultranza la dignidad, la democracia y la libertad en Cuba. Él, bueno, pues para hablar de Luis Boitel, hace referencia a algo que el escritor checoslovaco Milán Kundera escribió en su obra El Libro de la Risa y el Olvido, donde decía, para liquidar a las naciones lo primero que se hace es quitarles la memoria. Se destruyen sus libros, su cultura, su historia. Y luego viene alguien y les escribe otros libros, les da otra cultura y les inventa otra historia. Bien, entonces, la nación comienza a olvidar lo que es y lo que ha sido. Y el mundo circundante lo olvida aún mucho antes. Con estas palabras de Milán Kundera en la magistral conferencia de Ángel Cuadra, que el Instituto de la Memoria Histórica, me imagino que en algún momento, si ya no quedan libros, busquemos reproducir, esto es algo excepcional. Lo que él dijo cuando se refirió a Pedro Luis Boitel. Hoy aquí, bueno, pues estamos invitando y tenemos presentes hombres y mujeres que en distintas etapas en Cuba han pasado por todas esas acciones del régimen totalitario comunista, que a partir del momento que el desastre llegó al poder hasta el día de hoy, bueno, pues hay generaciones que enfrentan y desde todos los órdenes de la vida. Por eso, bueno, pues vamos a dar paso y le voy a dar paso a David para que entonces él continúe presentándoles a los invitados hoy. Bien, nuestro siguiente invitado es Rolando Morelli. El doctor Morelli alcanzó las costas de la libertad en el año 1980, como parte del éxodo del Mariel. Fue el primero de los llegados por esta vía en obtener un doctorado en universidad alguna en el año 1987. Mientras completaba estudios superiores de lengua y literatura en la Universidad de Pennsylvania y ulteriormente en Temple University, se desempeñó como profesor auxiliar en Haverford College y en las universidades antes mencionadas. También se ha desempeñado como profesor en Tulán University, en New Orleans, en la Universidad de New Orleans y de nuevo en Temple University. Asimismo en la SAIA University y en la Universidad de Villanova, de la cual se jubiló al cabo de un largo periodo. En Cuba ocupó en numerosas ocasiones el puesto de director del Departamento de Lengua y Literatura del Instituto Pedagógico de Superación Educacional, luego conocido como Instituto del Perfeccionamiento Educativo, adjunto a la universidad, a cargo de la superación y acreditación de los profesores de nivel primario, medio y medio superior. Morelli es además narrador, poeta, ensayista, editor y dramaturgo. Su monólogo, Un actor se prepara para el rol de su vida, se presentará los días 24 y 25 del presente mes en Havana Fama, como parte del Festival del Monólogo, que se celebra anualmente. También queremos darle las gracias porque ha viajado desde Pennsylvania exclusivamente a este evento. Démosle la bienvenida al rato. Muchas gracias. Yo suelo disponer de notas siempre que hablo, pero esta vez no voy a hacerlo, porque el asunto de que voy a hablar, de que se me ha pedido hablar, es realmente un asunto sumamente conocido. Es decir, me toca en lo más personal, así que voy a comenzar por establecer claramente, hablamos estos días por una cuestión de convención lingüística, hablamos de la diferencia entre educación y adoctrinamiento. En realidad, toda educación es un adoctrinamiento. Lo que pasa es que hay diferencias entre educar, es decir, comunicar una doctrina que sirva al individuo para la vida y para su propia formación y la de los demás, y el adoctrinamiento tal y como lo entiende el comunismo y el totalitarismo en general. Es decir, que ya no es simplemente una educación, sino realmente un lavado de cerebro íntegro. Entonces, eso me parece que hay que establecer. ¿Por qué? Porque los sistemas comunistas, y voy a hablar del, yo conozco también el de la Unión Soviética parcialmente, pero no voy a hablar de eso, voy a hablar del de Cuba. Bueno, es un sistema que, para empezar, no esconde su intención de adoctrinar. Es decir, eso lo tiene muy claro y lo considera elemental. Y cuando usted plantea, por ejemplo, no, hay otras, todos los otros lugares, no, no, todos los sistemas educativos son adoctrinantes. Y en eso tienen razón por lo que acabo de decir. Pero la diferencia fundamental está en que en un sistema democrático y aún en muchos sistemas autoritarios, aún en muchos sistemas autoritarios, hay cierto margen de libertad para que los educadores y los centros escolares y los padres elijan la educación de sus hijos. Así que aún en Cuba no hay en absoluto ese margen. No lo hay para nada. Yo puedo, voy a comenzar por decir que yo recuerdo, ya desde la secundaria, yo participé como estudiante, que era de octavo o noveno grado, creo que de octavo grado, en la formación de las que se llamaban Federación Estudiantil de la Enseñanza Media, FEM. Entonces, esa FEM vino a, ellos se dieron cuenta de que las cosas empezaban demasiado tarde en el pre, etc. Entonces, que tenían que regularizar y realmente centrar en un cogollito, por así decirlo, todo eso. Es decir, que no éramos, teníamos edad para ser de la juventud comunista, pero había que ser de la FEM. Si eras un estudiante secundario, eras de la FEM. ¿Cómo no podía ser? No es una cuestión de opción. Es decir, eres estudiante secundario, eres de la FEM. Y entonces, yo recuerdo, en esa época se adoptó un libro que era de historia, el único libro de historia, era un mamotreto así, para todos los grados, es decir, desde séptimo hasta, yo hice, por ejemplo, cuando yo lo hice en la secundaria se hacía del séptimo al décimo, después volvieron al séptimo al noveno y al décimo pasó al pre, pero no en el momento en que yo lo hice. Entonces, ahí tenía usted un libro escrito por el Departamento de Información y Divulgación y no sé cuántas cosas más de la FARC, es decir, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Es decir, ese era el libro de historia por el que nosotros estudiamos y yo tuve la suerte, la gran suerte de tener una abuela que había sido maestra normalista y que era una señora que ella decía que no, que ella era simplemente maestra, pero ella quisiera muchos intelectuales haber sido, tener la formación y la integridad intelectual de mi abuela. Y mi abuela tenía además un libro en el cual yo de niño podía tomar un título y me decía, me veía, yo no podía entender aquello y me decía, no te preocupes, ese libro dentro de unos años lo vas a entender. Mira, a lo mejor, tú sabes, a lo mejor lee este que a lo mejor te viene bien. Y así yo tuve esa inmensa suerte que no tuvieron muchos. La gran mayoría de los cubanos de mi edad, de mi generación, no tuvieron esa suerte. Entonces, a mi casa iban también mis amigos y mis amigos se convertían también en adeptos de mi abuela. Eran mis amigos y terminaba ella robándose a todos los amigos. Y eso me ayudó mucho porque yo podía leer textos y hacer lecturas alternativas que contraponían información, no es opinión, información a aquellas cosas que me decían. Porque el comunismo no miente de manera desembozada, eso sería evidente. El comunismo miente con medias verdades. Y eso es una técnica educativa del marxismo y que lo estamos viendo en esta sociedad hoy día. Es decir, hay un problema y ellos simplemente toman ese problema y lo convierten en un elemento de su propia ideología. Y entonces lo desvirtúan completamente y entonces, por supuesto, sugieren que la única solución está en la solución que ellos le ofrecen a ese problema. Entonces, yo en Cuba, y conste que en el momento en que yo ya empecé a enseñar en Cuba, la educación había ido pasando de un periodo a otro. Por ejemplo, yo recuerdo como estudiante secundario, como mis profesores se iban del país, de momento desaparecía el profesor de historia, el profesor de aquello, del otro, y nos enterábamos que ese profesor se había marchado del país, o en fin, o que no estaba enseñando. Entonces, ¿quiénes reemplazaban a esos profesores? Los llamados maestros emergentes. Esos maestros emergentes eran estudiantes como yo, como cualquier otro, que venían y de la noche a la mañana se convertían en instructores de una materia determinada, muchas veces sin la debida formación. Y esto hace que la educación fuera cayendo. Es decir, cuando yo llegué al preuniversitario, yo había tenido una serie de profesores que tenían buena formación. Incluso un buen profesor con un libro tan fatal como ese que yo les mencioné podía arreglárselas para enseñarnos alguna otra cosa, ¿no? O hacernos pensar, ponernos la duda. Ya después no había nada de eso. Y así, en la medida en que yo iba avanzando, me daba cuenta de que cada vez el profesorado era menos calificado. Ahí viene la salida del régimen. La salida del régimen es crear este instituto, que primero se llamó ICE, Instituto de Superación Educacional. Después, Instituto de Superación Pedagógica. Y después, bueno, el IPE, etcétera, ¿no? Pero era el mismo instituto. Y ahí yo les puedo a ustedes contar experiencias, mil experiencias, que no tendría tiempo para cubrir. Pero lo que sí les puedo decir es que los maestros de secundaria, de primaria, yo no enseñaba maestros de primaria que aspiraban a su licenciatura, pero sí maestros de secundaria y de pre. Y aquello era un desastre. Yo tuve un caso por el cual me sancionaron en el cual me dijo la decana, me dijo que este grupo de estudiantes tienes que hacerte cargo de ellos porque, bueno, no sé quién está enfermo, y no sé qué, bueno, uno no podía decir no, yo no me hago cargo, no, yo estoy de vacaciones, no, yo, no, 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 no. Si el decano le dice a usted que usted tiene que asumir tal puesto, usted lo hace, porque no hay opción ninguna. Entonces, después de haber pasado alrededor de tres semanas, aquellos estudiantes eran todos profesores que iban a ser de pre-universitario. Y aquellos profesores no tenían ortografía, aquello era, bueno, un desastre, un desastre. Y entonces, pues, yo me empeñé en tratar de promoverlos. Bueno, al final les di el examen, un examen que no lo hacía yo, un examen que venía y que yo administraba, yo no tenía nada que ver, yo luego calificaba, pero era en base a lo que me habían dado. Y cuando yo vi aquello que era un desastre, sí, efectivamente, había, yo me podía dar cuenta de que habían avanzado mucho, pero no estaban todavía al nivel que, y entonces, bueno, la situación fue que yo le dije a la decana, bueno, mira, estos son los casos. Me dijo, tú eres bobo o contrarrevolucionario. Me imagínense la alternativa que me dio, ¿verdad? ¿Bobo o contrarrevolucionario? Y en ese momento le dije, bueno, yo no soy contrarrevolucionario, porque yo no hago contrarrevolución de ningún tipo. Y bobo tampoco creo que lo sea. No, porque tú, que sé yo, porque estos estudiantes ya se graduaron con Fidel. Y yo, siendo joven, siendo muy bocón, porque yo era muy bocón, le dije, no lo pensé, honestamente, si lo pienso no lo digo, pero no lo pensé y le dije, bueno, ellos se graduarían con Fidel, pero conmigo suspendieron. Oh, la que me busqué. Aquello fue de verdad, de partido y partido. Digo, esto fue en Camagüey, partido provincial, reuniones de... Bueno, al final me castigaron y el castigo fue mandarme a trabajar a una escuela secundaria, que fue la mejor experiencia que yo tuve. Porque esos niños, vaya, eran, eran, era un gozo para mí trabajar con ellos, enseñarles realmente. Tenían mucha más disposición a aprender que los, que los otros. Pero bueno, en fin, a los, no sé, a menos del año, me vienen a buscar porque están, a Raúl Castro, creo que se le había ocurrido la idea de superar a los cuadros, dirigentes, de qué sé yo, del partido, y estaban buscando, según él, a los mejores profesores de la provincia. Bueno, me fueron a buscar y yo les dije, ah, no, no, yo estoy castigado aquí por esto, yo no puedo ir, yo no soy, yo no puedo, yo no estoy, no, no, compañero, pero te liberamos porque no sé qué y no sé cuándo. No, no, no. Bueno, el caso es que me hice de robar todo lo que me dio la gana y al final terminé volviendo al puesto, pero entonces ese trabajo con los militantes del partido, que fue muy ilustrativo también, aprendí mucho de las cosas allí, pues lo hacía sábados y domingos, es decir, sábados productivos y domingos rojos, en este caso tenía que hacerlos yo en las aulas, es decir, yo no tenía descanso, yo no tenía tiempo de descanso y allí me pasaron muchas experiencias, entre ellas una, de un señor de apellido Marrero y lo digo porque nadie va a saber quién es ese individuo y además qué importa, ese señor un día se paró en la clase y me dijo que parecía mentira que yo estuviera enseñando un poema tan inmoral como La casada infiel, es un poema de García Lorca que por cierto está dedicado a Lidia Cabrera, dice a Lidia Cabrera y su negrito y nadie en Cuba sabía quién era Lidia Cabrera ni quién era el negrito de Lidia Cabrera ni por qué Lidia tenía un negrito, entonces, en fin, yo me quedé, imagínense ustedes, y entonces me paré y le dije no, el primer secretario del partido estaba ahí, sentado ahí, él lo miró pero no dijo nada y yo le dije mire, usted vaya a la queja con el ministro del ramo porque estos programas los hace un equipo que se supone que está fiscalizado por el ministro, yo no, aquí ni pincho ni corto, yo simplemente explico la materia y se acabó, así que si ese es su problema usted vaya donde está, oh, aquello fue tremendo, pero el primer secretario me dio la razón, le dijo al individuo, claro, cuando está la cuestión del cuestionamiento de la autoridad superior, pues inmediatamente, ya se quedó, pero fíjense ustedes qué grado de estupidez, de estulticia, bueno, yo le dije muchas más cosas pero no voy a repetir aquí todo lo que les dije, entonces, esa experiencia yo no pensé nunca que la iba a tener en los Estados Unidos cuando vine aquí y la verdad es que en sentido general no, en sentido general disfruté de una libertad académica extraordinaria, pero me daba cuenta que cada vez más se iba transformando ese aspecto y me daba cuenta de que había libros que había que obligatoriamente leer, por ejemplo, yo recuerdo las venas abiertas de América Latina, no solo lo tuve que leer porque yo lo hubiera leído, yo leo hasta, especialmente las cosas que no quiero leer las leo, porque es importante, pero hacerle estudiar a mis estudiantes luego un libro como ese que además es una de Efesios, eso es un libro que en fin, no solo las ideas sino incluso la escritura, la redacción de ese libro es una, vaya, es eso mismo que ustedes suponen que yo quise decir y bueno, pero cada vez había más libros y entonces la otra cosa es esta, hay muchas maneras de coartar la libertad académica, no solamente es mediante la censura, sino también es mediante las selecciones que se escogen de los libros, etc., de los materiales que se escogen, yo por ejemplo estaba viendo en la biblioteca allí, estaba viendo una cantidad de libros que digo, pero que hacen estos libros aquí, no es porque yo no crea que deben estar en una biblioteca, sino porque digo realmente de qué utilidad y sin embargo noto la ausencia de muchísimos otros que sí deberían de estar ahí, entonces digo, bueno, si vamos a tener estos otros libros que está bien, porque no tener todos estos libros, por ejemplo, no hay un libro de Pasternak ahí para poner un ejemplo, entonces, es, entonces, esa experiencia, aquí, por ejemplo, yo tuve una profesora que me decía, no digas nunca que tú eres del Mariel, que tú no te pareces a ellos, y yo le decía, no, no, doctora, yo salí por el Mariel en primer lugar porque todos los que salimos por el Mariel salimos cuando tuvimos esa oportunidad, bien porque nos la dieron o porque nos obligaron a salir o por lo que sea, pero esa es la oportunidad, uno no sale de Cuba cuando uno quiere, sino cuando uno puede, entonces, a mí, eso no me, no me afecta para nada, y yo siempre digo, yo soy Marielito, ¿por qué no? Si hay gente que salió por Camarioca y otros que salieron después y otros, y los balseros, y digo, es decir, eso no es una elección, no es que uno dice, bueno, yo soy, qué sé yo, yo soy de los que vinieron en tal época, no, 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 además, la otra cosa es esa cuando le dicen a uno los cubanos de Miami, yo no vivo en Miami, cuando me dicen eso, yo digo, no, 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 los cubanos, todos venimos del mismo lugar, nadie viene de Marte, porque eso de los cubanos de Miami siempre lleva cola, es una manera de decirte, los cubanos de Miami son intolerantes, son esto, son lo otro, no, 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 yo soy, si quieres llamarme intolerante, bueno, yo soy intolerante también, es decir, no me importa donde yo viva, y no es cuestión de tolerancia o intolerancia, porque quién es más intolerante que un marxista, ¿verdad? quién es más intolerante que un marxista, se trata simple y llanamente de darle espacio, ¿verdad? a las ideas, pero el marxista no cree en eso, entonces, lo utiliza únicamente como subterfugio, como argucia, para poder frenar a los demás, no, tú eres un intolerante, ya, tú eres un fascista, ahora se ha puesto de moda que para mí es realmente un insulto a las personas que padecieron el fascismo, es un insulto decir que en este país hay fascismo, y si hay fascismo, viene precisamente del marxismo, exactamente, que en realidad la gente se le olvida que nacionalsocialismo, ¿verdad? es eso, porque es la otra cara, simplemente el embés del socialismo, esos son los totalitarismos de esa época que han seguido siendo son los mismos, por eso, a la gente se le olvida o desconoce que los nazis y Stalin tuvieron relaciones y tuvieron conexiones y todo eso, y que el Stasi y todo eso está formada por gente que se recicló del nazismo, entonces, toda esa idea, pretendida idea de que el socialismo, como nos enseñaban a nosotros en la escuela, a nosotros nos enseñaban en la escuela que el comunismo había derrocado al nazismo, lo cual es una gran falsedad, es decir, eso tiene más cola, pero bueno, simplemente desde el punto de vista de las ideas no podemos decir que eso sea una contradicción, entonces, si vamos a resumir la cuestión que nos concierne, por supuesto que en Cuba no hay libertad académica, porque ellos son los primeros que declaran que eso no les interesa, que la libertad de ellos es dentro de la revolución, que tampoco existe, pero bueno, y lo segundo que puedo decir es que la democracia tiene que defenderse, porque la democracia que no se defiende perece, y eso lo estamos viendo actualmente en este país, yo no soy alarmista ni mucho menos, pero yo he vivido ya lo suficientemente aquí y he vivido dentro de las instituciones y demás como para ver, es una cosa muy clara, muy evidente, que hay toda una lectura como Orwell la llamaba el double speak, el doble lenguaje que está predominando en los medios, en la escuela, etc. Yo tenía una tía, con esto quiero terminar, yo tenía una tía que cuando llegué aquí me decía, en 1980 me decía, los americanos están listos para el comunismo y yo me reía y le decía, pero tía, cómo vas a decir eso, que ahora yo me doy cuenta de que efectivamente los americanos estaban listos para el comunismo, lo que pasa es que no saben siquiera que están listos para el comunismo y yo creo que nos corresponde a nosotros en gran medida que somos americanos pero somos también emigrantes, nos corresponde a nosotros dar esa batalla y yo creo que esa batalla empieza por los medios y por la escuela y esta reunión que tenemos aquí es una de esas pequeñas escaramuzas que nosotros tenemos que emprender para ganar la gran batalla. Muchas gracias. Muchas gracias doctor Morelli por su testimonio A continuación escucharemos las palabras de Modesto Arocha más conocido como Kiko Arocha Kiko nació en La Habana en 1937 es ingeniero en electrónica y doctor en ciencias técnicas llegó a los Estados Unidos en el año 1995 y decidió reinventarse como traductor y editor de sitios web y de libros para lo cual fundó la editorial Alexandria Library en Miami es autor del bestseller Abajo quien tú sabes una antología de chistes populares contra el castrismo que recopiló en la isla démosle una fuerte calurosa bienvenida buenas tardes no sé por qué Pedro Corzo me escogió a mí para hablar de la autonomía universitaria creo que por viejo porque yo ingresé en la universidad en el año 1955 cuando había autonomía y después estuve en la universidad y me gradué en la universidad de La Habana en 1966 cuando no había autonomía entonces piensa que eso me da derecho a mí hablar de la autonomía universitaria primero qué cosa es la autonomía universitaria la autonomía universitaria es la como se dice independencia de las universidades de los gobiernos principalmente eso es decir las universidades pueden escoger sus planes de estudio pueden escoger sus rectores sus decanos pueden escoger su presupuesto pueden hacer todo independientemente del estado la autonomía universitaria es algo que empieza en el mundo en el siglo X en la universidad de Boloña o en español puro Boloña no sé por qué porque es Boloña en español en italiano es Boloña pero el gentilicio en español es Boloñeses es una contradicción tremenda de la academia pero bueno así en la universidad de Boloña en el 1044 que fue una de las primeras o la primera universidad europea había total independencia de los gobiernos de los reinados de incluso las iglesias porque es porque eso eso nace independientemente de los gobiernos es un grupo de personas de intelectuales de sabios que quieren enseñar y no tiene que ver nada de eso con los gobiernos entonces por qué es deseable la autonomía en las universidades yo diría que en todos lados la autonomía es deseable pero bueno en la universidad en particular que estamos hablando ahora por la independencia por la objetividad porque la búsqueda del conocimiento no puede estar comprometida con ninguna potencia exterior debe haber libertad académica debe haber diversidad de pensamiento porque el debate libre es quien da las ideas mejores por eso es que las universidades que se dedican a el conocimiento a una parte que no son las fundiciones ni la agricultura sino tienen que ver solamente con el conocimiento humano deben ser independientes de los gobiernos entonces pues nacieron independientes de los gobiernos después de la universidad esa vino la universidad de país de París autónoma después vino la universidad de Oxford autónoma en el siglo XII en el siglo XII hace mil años las universidades eran autónomas no tenían autónomas no tenían que ver nada con los gobiernos quiere decir esto que siempre yo pensé en la lucha por la autonomía universitaria porque me crié en eso cuando era joven hay que luchar por la autonomía universitaria pero yo digo bueno en realidad es al revés las universidades fueron autónomas hasta que vino alguien y eliminó esa autonomía quienes los gobiernos o sea que lo que habría es que rescatar la autonomía universitaria de todas las universidades cuando yo era joven influenciado grandemente igual que casi todos los jóvenes de mi generación pobres por las ideas de izquierda yo aprendí de mis con discípulos izquierdistas en la universidad de la Habana que había que respetar y mantener la autonomía universitaria grandioso eso porque había nacido en la universidad de Córdoba en Argentina falso efectivamente los estudiantes que eran los primeros que pedían autonomía no los profesores en la universidad de Córdoba la lograron en 1918 pero no es que ellos empezaron la autonomía universitaria eso fue de hacía siglos que existía la autonomía universitaria después cuando triunfa la autonomía universitaria en Córdoba pues en los demás países americanos Perú México en los años 1929 también por las luchas estudiantiles y luchas políticas dentro de la nación se se establece la autonomía universitaria en esos países mucho antes que en Cuba Cuba no fue de los primeros ni mucho menos incluso la autonomía universitaria estaba escrita o descrita en las constituciones de esos países o sea que era una cosa que había que respetar en Cuba en los años 22 23 hubo una lucha por la autonomía universitaria porque no era autónoma sin embargo en España la universidad de Salamanca era autónoma o sea que ¿por qué en Cuba no era autónoma? bueno por cosas de la política isleña y el líder de la la autonomía universitaria en Cuba fue Julio Antonio Meya un comunista pero bueno los comunistas sabemos que luchan por cosas buenas por las libertades cuando ellos no están en el poder y cuando están en el poder es al revés entonces luchan contra la libertad pero bueno fue así y se logró en el año 30 y pico se logró la autonomía universitaria Machado en realidad la desbarató o sea él entró en la universidad él hacía lo que le daba la gana no respetó ningún tipo de autonomía pero la autonomía universitaria tenía tanta simpatía en el pueblo y en los políticos en los estudiantes en los profesores que en el año 40 en la constitución del año 40 se estableció la autonomía universitaria por ley y en casi todos los países está que hay autonomía universitaria se establece por ley en las constituciones entonces es decir que pues tuvimos autonomía universitaria a mí me consta porque cuando yo entré en la universidad de La Habana en el año 55 había una ebullición de los estudiantes en contra del gobierno de Batista en la cual yo me colé también caí preso una vez y después caí preso otra vez y yo yo fui a casi todas las manifestaciones que hubo que salían de la escanidad y le daban palo y eso en San Lázaro en San Lázaro en Infanta ya no pasaban de ahí porque estaba la policía y una cantidad de policía tremenda y no podían pasar de ahí yo no le voy a decir que yo era de los que iba a luchar contra la policía cuando sonaban los primeros disparos me lanzaba a correr para atrás ok y mucho de mi era una masa de gente corriendo para atrás no tengo mucho de que abrazarlo no eran unos cuantos de esos que ustedes saben que no es una mala palabra los que seguían a fajarse con la policía y lo hacían y esto es una anécdota una vez con mi amigo Gilberto salimos corriendo para atrás entonces entramos por la calle universidad y dijimos ¿qué hacemos? entonces nos metimos en un edificio de apartamento y dijimos vamos para la azotea entonces la azotea estaba cerrada ¿no? entonces cuando bajamos en el piso anterior a la azotea una señora con la puerta abierta y un retrato de Batista increíble grande ahí frente en el pasillo y yo digo caímos en una trampa y dice la señora no, no, no entre, entre esto está aquí esto está aquí para proteger a los estudiantes efectivamente ahí nos metimos dos o tres horas hasta que pasó todo y pudimos salir buenamente para nuestras casas pero la policía de Batista jamás entró a la universidad respetó la autonomía universitaria nunca le hubiera costado demasiado caro pienso yo no es que no quisiera hacerlo y la universidad era una abullición de revolucionarios había muchos que tenían armas ahí se prepararon las manifestaciones los manifiestos las proclamas iban las cosas que salían en la prensa todo se hacía de la universidad y no podían hacer nada no podían entrar y Batista respetó la autonomía universitaria vino la revolución el primer presidente el primer rector de la universidad de la Habana fue Juan Marinero presidente del partido comunista de Cuba del partido socialista popular de Cuba primero hubo un periodo de unos meses y después ustedes pueden pensar se acabó la autonomía universitaria con el consenso de los estudiantes ahí no hubo una protesta importante ahí hasta llegar después años después a que se creó el ministerio de educación ¿cómo se llamaba? de la enseñanza superior el ministerio de la enseñanza superior de educación superior de educación superior el ministerio de educación superior estaba ahí en la calle 23 23 y F entre G y F 23 y F de ahí iban todas las directrices a todas las universidades todo ahí se ponían los rectores las facultades porque en las universidades autónomas el rector lo ponen los profesores y los decanos de las facultades lo ponen los profesores también no, no, no ahí aparte de que ustedes saben que no solo para ser profesor había que ser sino del partido por lo menos obedecer las directrices del partido y enseñar las directrices del partido sino también que eran designados por arriba por el ministerio de educación superior quienes eran se le decía una cartilla ahí bueno este sí este es un tipo fuerte y cara vamos a dejarlo ahí de rector o de decano de lo que fuera aparte de eso en el colmo de la violación de una supuesta autonomía que está en la constitución de Cuba incluso en la última que hicieron en el año 2019 está que la universidad autónoma una mentira gigantesca porque eso no existe en realidad los estudiantes tienen que pertenecer a los estudiantes también tienen que pertenecer a esto a lo otro tienen que hacer su guardia el comité tienen que entrar porque la universidad es para los revolucionarios dicho por el máximo líder entonces es cero la autonomía de la universidad que yo supongo que en algún momento vuelva a restablecerse entonces si tienen alguna pregunta porque déjenme darle un dato hace mes y medio hubo una revolución en este en todo el mundo hubo una revolución informática y de la que muchas personas no están conscientes el primer programa de inteligencia artificial salió a la luz y no solo salió a la luz sino que cualquiera de ustedes puede usarlo se llama chat chat conversación en inglés chat c-h-a-t p-g-d chat p-g-t 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 p-de pedro g-de gerardo y t-de tomás chat p-g-t usted entra chat p-g-t punto com le sale algo ahí dice ha llegado haga clic aquí usted hace clic ahí dice esto puede ser una prueba gratuita yo hice la primera prueba gratuita y me quedé perplejo porque todas las preguntas que le había hecho me las contestó casi que antes de que yo se la que terminara de decírsela porque haciendo clic después de la pregunta inmediatamente salía una respuesta que podía ser de una cuartilla en un lenguaje en español yo lo hice en inglés después dije bueno en español no traducida para para hacer lo perfecto en inglés no no hace falta puede decírselo en alemán en italiano en cualquier idioma moderno y entonces yo para hacer esto yo puedo estar aquí una hora me dijeron que eran 15 minutos hablándole de la autonomía universitaria en los demás países en los países islámicos Arabia Saudita no tiene autonomía universitaria mucho menos Irán sin embargo Turquía sí con ciertas limitaciones pero hay autonomía universitaria es decir yo le le pregunté cientos de cosas y me la respondió perfectamente excepto una le dije la Universidad de La Habana dígame la autonomía me hizo la historia completa de cómo se formó la autonomía en la Universidad de La Habana y le dije bueno y en el gobierno comunista después del año 59 hice no le pregunté porque es una cosa que yo sé personalmente porque estaba ahí cómo fue la autonomía universitaria del gobierno de Batista y dice no el gobierno de Batista no no respetó la autonomía universitaria incluso fueron muertos en la Universidad los estudiantes Cubela José Antonio Echeverría puso un dirigente David Salvador que no era una universidad era un dirigente y no sé cuánta gente más me dijo y le dije eso que usted dice le respondí porque tú puedes hablar con ella y eso que usted dice no es cierto porque Cubela murió aquí en Miami Beach hace unos pocos años David Salvador se exiló y José Antonio Echeverría murió en un encuentro con la policía fuera de la sala universitaria estaba a dos cuadras de ahí lo puedo atestiguar entonces entonces me dice disculpe perdone dispense que es que no estoy muy enterado de esto ahora me voy a enterar bien de cómo fueron las cosas te lo dice escrito 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 hay algunos que lo hacen hablado pero esto fue entonces quiere decir esto que usen la inteligencia artificial úsenla porque es una cosa increíble increíble la rapidez y lo pero siempre con con cierta cautela en lo que dice como voy a creer yo en una pregunta que era sobre Irán si ya yo sé que la de Cuba está mal ya yo no creo ninguna te lo digo de verdad bueno no pero no no puede no la cosa no puede tomarse con tanto rigor no pero no no si a una persona me dice una mentira yo no le he creado nunca más nada no en primer lugar no es una persona en segundo lugar tiene que ver la base de datos de lo que ya salgan las cosas bueno pero tú puedes hacerle un millón de preguntas y te dicen de verdad lo que es sobre todo las cosas técnicas eso ya pasa en Wikipedia en la parte discutible porque antes de eso fíjense yo siempre pensé digo porque yo estoy en la onda de hacer libros y eso y yo dije voy a hacer un libro con todos los argumentos de la izquierda y todos los argumentos de la derecha puesto uno contra otro página impar página par y entonces empecé con eso con este el primer chat que yo tuve fue empezando del aborto de todas las cosas que hay una diferencia tremenda entre la izquierda y la derecha y ahí llegó un momento en que dijo una cosa que no me gustó le dije oiga usted usted está siendo parcial en esto no sé qué cosa y me dice bueno perdóneme yo voy a estudiar mejor esto nunca te contradice siempre te dice que va a estudiar mejor la cosa que lo dispense pero el grueso de la información que te da es útil puedes probarlo es útil sobre todo si es una información técnica que no tiene que no es discutible te contestan por escrito por escrito pero es increíble porque tú haces la pregunta y haces clic para que te responda y no hay que esperar nada inmediatamente hace así aquí está aquí está si quieren por casualidad le voy a dar a uno porque yo me interesé entonces por la autonomía universitaria de todos los lugares y le pregunté entre otras cosas ¿cuáles son las primeras universidades musulmanas? dice la respuesta las primeras universidades musulmanas surgieron en la edad de oro del islam entre los siglos XVIII y XIII a continuación se presentan algunas de las primeras universidades musulmanas y su ubicación universidad de Hundishapur fundada en el siglo XIII en la región de Husestán en el actual Irán esa universidad se convirtió en un importante centro de enseñanza después viene la 2, la 3 y la 4 estas universidades y muchas otras jugaron un papel importante en la preservación y transmisión del conocimiento del mundo islámico medieval y sentaron las bases para el desarrollo pero aquí hay una contradicción porque él me había dicho antes que la universidad primera había sido la de Boloña y entonces yo le dije yo le dije bueno después le pregunté que si tenía autonomía me dijeron que sí le pregunté cuál fue la primera universidad que existió la de Boloña y entonces le dije usted me había dicho que la primera universidad fue la de Boloña en el año 1088 y ahora me dice que la universidad de Hundishapur fundada en el siglo XIII hay una inconsistencia y le mandé la pregunta me responde inmediatamente dice tiene toda la razón me disculpa por la confusión me equivoqué en mi respuesta anterior la universidad de Hundishapur no se considera una universidad en el sentido moderno de la palabra es más bien una academia o centro de estudio que se centraba principalmente en la medicina y la filosofía en la época preislámica en cuanto a la universidad más antigua que aún existe la universidad de Boloña generalmente considerada como la más antigua del mundo que sigue en funcionamiento continuo como mencioné en mi respuesta anterior es cierto que hay otras instituciones antiguas que también se consideran predecesores de la universidad de Boloña esto lo conocía como la academia de Platón en Atenas o la escuela Nalanda de la India se llamaba Amadeus Academus la que fundó sí pero no se consideran universidades en el sentido moderno de la palabra yo le dije aclarada la confusión muchas gracias díganme no estoy por favor vamos a dejar para el final y entonces le digo allí voy a seguir y lo voy a seguir así que las preguntas a los ponentes al final ¿cómo no? ya le pueden preguntar a todos gracias y cuando terminen los ponentes entonces ustedes responden ella le puede preguntar y los demás bueno Oscar Casanellas es un cubano es bioquímico investigador de cáncer y profesor de inmunología es un activista que participó en protestas públicas que se han hecho en Cuba en los últimos años y ha sido alguien que ha sufrido de manera fuerte tanto contra él como su familia recesión exclusión y persecución hoy está exiliado en los Estados Unidos y bueno pues lo traemos acá a hablar también de este tema Buenas tardes muchas gracias a los organizadores a Davía a Eidolidia a Pedro Corzo y bueno todos los miembros y organizadores de estas actividades de estas importantes conferencias bueno mi nombre es Oscar Antonio Castaneda San Blancar soy bioquímico o sea me licencié en bioquímica en el año 2004 y y bueno en el año 2006 comienzo a impartir clases en la en la facultad de biología clases de inmunología fundamentalmente aunque aunque también serví de apoyo en otras asignaturas pero fundamentalmente clases de de inmunología y también en el instituto nacional de oncología y radiobiología que era donde yo trabajaba impartía clases de biología molecular a los médicos que estaban haciendo la especialidad en oncología entonces bueno mi primer mi primer choque con con la censura y la y la discriminación académica lo sufrí indirectamente en el año 2004 en el año 2004 me graduó pero también conmigo a la vez se gradúa mi mejor amigo de la adolescencia que es Ciro Javier Díaz Penedo matemático él se graduó en matemática él era miembro de un grupo de rock conocido como porno para Ricardo un grupo que es frontal contra la contra la dictadura cubana sin lírica ninguna pero pero Ciro como muchas personas somos multidimensionales Ciro era un excelente o sea era diplomado de oro había sido alumno ayudante había impartido clases antes de graduarse de matemática en la facultad de biología pero clases de matemática y digamos que en la facultad de matemática el clasero lo pedía sin embargo ese año hicieron un artefacto y crearon un un documento que se necesitaba para impartir clases en Cuba y lo crearon nada más ese año ese documento existió ese año nada más que para sacar a Ciro y a dos o tres impedirle impartir clases pero le dijeron a Ciro a mi mejor amigo que él no podía impartir clases no en la universidad no en ningún lugar porque él fue al ISDI o sea al Instituto Superior de Diseño fue a a la CUJAE a la Escuela de las Ingenierías él fue a varios lugares y cuando él llegaba le decían bueno si nosotros necesitamos y prácticamente que le daban hasta el listado de los alumnos y después venía una llamada que le decía usted no puede porque de alguna forma la policía política pues chequeaba y mandaba el anuncio de que mira esta persona tiene prohibida la entrada a la universidad no puede ejercer la docencia en Cuba y eso bueno pues indirectamente me afectó porque él estaba él hizo una canción que se llama Yo Soy el Loco porque es el título de la canción es muy simpática y él narra como él le gustaba a pesar de que es mal pagado de que en fin en Cuba la docencia pero que a él le gustaba le gustaba mucho y lo hacía con mucho placer y después impartía clases en su en su casa gratis durante un tiempo lo hizo a alumnos que no que no entendían a los profesores que eran políticamente correctos entonces bueno entonces de forma directa comencé a sufrir digamos acoso y censura el 9 de diciembre del 2013 el 9 de diciembre del 2013 llego al instituto a mi trabajo en el instituto nacional de oncología y me hacen como un miting de repudio pero a pequeña escala dentro de una oficina me cita mi jefa y cuando entro habían varios miembros del partido estaban varias personas y me empiezan a a decir cosas como que yo pertenecí que se habían enterado se habían enterado por la policía política que yo pertenecía a un grupo que yo era miembro de un grupo terrorista aliencionista agentes de la CIA y una lista larga ¿no? de adjetivos de estos sí entonces entonces mi jefe no era mi jefe inmediato pero era el Lorenzo Nassad Astiangulo era vice director del oncológico uno de los vice directores era el vice director encargado de investigación él me dice que ya yo tenía prohibida la impartir clase o sea la docencia a los médicos que estaban haciendo la especialidad en oncología y que tenía además prohibida la colaboración con los centros del polo científico del oeste yo colaboraba en el centro de ingeniería genética y biotecnología y en el centro de inmunología molecular entonces por supuesto le cuestioné todo eso y le pedí la explicación por supuesto la explicación venía externa al ámbito profesional porque yo era un excelente trabajador a mí me habían recibido incluso cuando yo hice una beca en Suiza en el instituto suizo de bioinformática en Lausana del año 2009 al 2011 de los que fueron a la beca yo fui el único que regresé los demás se quedaron y a mí me recibieron como un héroe y me dieron más responsabilidad y más cargo y yo los asumí pero bueno el caso es que por ser yo amigo de Ciro Javier Díaz Penedo de de los de sus amigos o sea de Gorky de los otros miembros del grupo porno para Ricardo también de Antonio Rodiles y de Eliezer Ávila y no me acuerdo una retragila de opositores y activistas que yo había conocido a través de mi amigo porque yo no era confiable y que eso pasaba en todos los países que en todos los países los centros de investigación pues que tienen una yo le decía mira yo estuve en otro centro de investigación y en en Suiza yo participé en en estudios que pertenecían algunos al gobierno de Suiza eran financiados o impulsados por el gobierno de Suiza otros de compañías privadas y yo tenía que firmar confidencialidad o sea acuerdos de confidencialidad y esa información estaba protegida y era mi responsabilidad yo podía por supuesto sufrir consecuencias si yo filtraba algo y no era el caso porque yo ahí no trabajaba con ningún dato secreto privado ni nada de eso o sea todas las cosas que ellos me dijeron eran los argumentos eran absurdos era simplemente era una una suerte de escarmiento público y castigo porque yo me exhibía yo incluso a veces ayudaba y participaba en los conciertos con mi amigo y subía a la tarima tocaba guitarra en fin ellos no podían permitir eso y y bueno a partir de ahí sufrí desde el 2013 diciembre del 2013 hasta el 2016 que ellos terminaron expulsándome pues un acoso laboral bastante bastante fuerte otro hecho fue por supuesto la expulsión el 5 de mayo del 2016 la decana Alina Forrellat decana de la facultad de biología yo voy entrando porque tenía clases yo tenía que impartir clases yo no sé qué habrá pasado ese día con las clases pero simplemente yo estaba entrando a la facultad de biología ahí en 25 y J y cuando estoy casi a la entrada porque hay una reja que está digamos en la acera y hay una entrada que está en el edificio ya estaba casi en la entrada del edificio pues siento unos gritos unos gritos me estaban gritando mi nombre y era la la decana diciéndome que yo gritándome que yo no podía entrar que yo tenía prohibida la entrada a la universidad que yo sabía por qué y yo por supuesto le dije que por qué todo eso sucedió delante de otros estudiantes que estaban ahí de forma casual ella simplemente fue a donde yo estaba me siguió gritando y me empujó o sea ella me empujó me sacó a la fuerza yo por supuesto no hice mucha resistencia en nada las personas que vieron aquello se dieron cuenta de quién era la que estaba faltando la ética y además yo le exigía si yo no puedo entrar por favor explíqueme deme los argumentos y además me gustaría que me entregara por supuesto también un documento porque yo llevo 10 años impartiendo clases de forma gratuita esa es la otra ellos me dijeron que me dijeron no había una ley de pluriempleo que prohibía el pluriempleo si uno pertenecía a ministerio de las fuerzas armadas revolucionarias ministerio del interior ministerio de salud pública o educación superior o sea que si tú pertenecías a alguno de esos ministerios tú no podías emplearte en otro y recibir salario por otro y con ese argumento ellos me decían que pues no me pagaban pero no importa yo lo hacía con sumo con sumo placer a mí me me gustaba me encantaba la docencia y y bueno yo me yo tuve que aprender mucho para hacerme buen profesor y además tuve un aprendí muchísimo de mis estudiantes y además los estudiantes después se convierten en tus colegas y te enseñan otras cosas entonces pues fue fue muy feo entonces ese cuando cuando eso sucede mis compañeros colegas de la universidad pues escriben una carta y la dirigen a la decana y entonces bueno en esa carta yo la tengo es uno digamos mis documentos tesoros pues ellos demuestran su inconformidad por lo que lo que me había pasado por mi expulsión ellos me piden a la a la decana explicación de por qué habían tomado esa decisión porque ellos pues reconocen que yo era buen profesor que yo no había tenido ningún problema y bueno ahora no recuerdo los detalles pero básicamente eso y además exigían que que en esa carta me dieran un reconocimiento por haber trabajado 10 años gratis y y bueno no solamente gratis es que no es solamente que no me pagaron es que además yo he invertido bastante tiempo y recursos elegidos sí sí no no las 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 pruebas hay muchas cosas que el estudiante cubano percibe como que vienen de las instituciones y no vienen de las instituciones vienen del esfuerzo personal y los gastos personales de los profesores yo con mi dinero que no me pagaban ellos pero bueno con mi dinero yo imprimía las pruebas las preguntas escritas yo gestionaba de forma muy informal los recursos para hacer los laboratorios de inmunología porque a mí no me daban sangre testada con VIH con hepatitis B, C en fin todo eso era a golpe de llegar a los laboratorios y decir mira yo puedo conseguirte anticuerpos monoclonales puedo conseguirte alcohol necesito que me de sangre que esté testada que haya pasado el control de calidad para yo hacer las prácticas de laboratorio o sea todas esas cosas uno se entera cuando es profesor y cuando uno es alumno piensa que todo eso te lo ofrece la universidad pero bueno entonces nada entre los profesores que firmaron esta esta carta yo quería leer unos cuantos para todos está el doctor Emil Pérez Bermúdez está el doctor Joamel Milian García está la máster en ciencia máster en ciencia Yarini Manuel Arrebola Sánchez y Lizette Díaz Guevara que por cierto ella tiene un grupo es la cantante de un grupo que se llama Sweet Lizzie Project pero ella fue alumna mía y después fue profesora también de la universidad y le estoy eternamente agradecido porque ellos fueron muy valientes ahí estaba la policía política metida en eso entonces bueno durante el año 2016 yo no fui la única víctima o sea una ola una oleada de profesores expulsados unos días antes de mi expulsión fue expulsado mi amigo el doctor en ciencias Ariel Ruiz Urquiola también fue expulsada de la universidad Marta Abreu de los Vías Dalila Rodríguez que era profesora de filología bueno el año antes también expulsaron a mi amigo Ori González Arena de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños y el patrón era que o sea por lo menos yo y yo creo que Ariel también habíamos sido impecables en nuestro trabajo y además las materias no se prestaban para nada yo impartí monología yo no di nunca clases de política ni nada de eso el problema era que le molestaba a la policía política la vida social y privada de los profesores era su mal ejemplo exactamente éramos un mal ejemplo y había que aplicar un castigo público no se podía vivir de esa forma entonces yo no fui el único ahora durante esos tres años de acoso laboral desde 2013 al 2016 pasaron muchas otras cosas estos son digamos los eventos más relevantes recuerdo un día que fue 10 de diciembre o sea día de los derechos humanos me parece que fue si no fue en el año 2014 fue en el año 2015 fue el mismo día que golpearon en en 23 y L a 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 y a varias damas de blanco y a otros opositores 2015 fue el 10 de diciembre 2015 bueno pues ese día frente al ya exactamente ese día yo estaba yo tenía yo tuve clases en la en la facultad de biología y desde por la mañana yo me doy cuenta que algo estaba pasando yo sabía que había que había una organización o sea que iba a haber manifestaciones lo que pasa es que yo como profesor tenía que cuidar porque yo sabía que si yo me atrevía a hacer algo a mí me iban a expulsar pero ese día yo tuve una sombra o sea eran dos agentes de la seguridad del estado que me que me siguieron pero digamos de forma descarada estaban a 30 metros de mí todo el tiempo desde que salí se llama chequeo manchuriano si si para que tu lo veas si si creo que yo estoy aquí yo estoy aquí entonces fui al bueno primero ese día mi celular no funcionó estaba muerto estaba sin mi teléfono celular no tenía servicio salgo de la casa y después me percató que efectivamente tenía unas personas atrás en ese momento yo estaba yendo caminando a la universidad yo vivo relativamente cerca porque yo y llego primero primero llego a mi centro de trabajo y ahí estaban esas dos personas y después camino del oncológico hasta la facultad de biología y ahí estaban esas personas atrás de mí a 30 metros yo paraba yo paraba era una cosa muy simpática paré me tomé un jugo en la juguera que estaba en 23 IG y ahí ellos estaban mirándome como yo me tomaba el jugo y yo y yo sí a mí me o sea mi gran maestro en todas estas cosas es mi amigo Ciro y mi amigo Ciro usa mucho el humor para sobrellevar mejor esto para burlarse y entonces sí yo me tomé el jugo yo decía está bueno el jugo deberían comprarlo y ellos estaban así con una cara muy seria y después seguía hasta la facultad y ahí estaban ellos el laboratorio de inmunología queda en el último piso entonces yo lo subí rapidísimo cinco pisos lo subí corriendo ellos subieron también atrás de mí también se agitaron y entonces entré yo creo yo traté de que mis alumnos no se dieran cuenta porque yo no quería que mis alumnos se dieran cuenta pero yo impartí las clases y esos dos señores estaban en la puerta afuera mirándome desde afuera desde el pasillo de la universidad entre el primer y segundo turno digamos hay un hay un espacio de 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 cinco minutos no de receso o de diez minutos eran de diez minutos y yo siento una bulla era que que estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo en la o sea estaban siendo reprimidos de forma violenta los activistas y entonces en la fuera del del laboratorio hay una terraza pero no se veía bien porque ahí están en veinticinco y hay muchos árboles y hay muchos edificios en medio pero yo me di cuenta que había muchos eh segurosos en todas las azotecas eso estaba lleno de 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 seguros yo me sentí súper súper mal porque yo estaba yo decía yo quisiera estar allá abajo pero yo sé que si yo estoy allá abajo ya eh ahí iba a terminar mi laur como 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 estudiante ellos tuvieron que simplemente expulsarme ya por la fuerza y sin ningún tipo de de bueno de argumento eh profesional ah quería leer una cosa sobre chat GPT para volver a a ese punto eh eso llegó para quedarse la 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 inteligencia artificial llegó para para quedarse y chat GPT está está cometiendo muchos errores porque porque simplemente se basa en los en el set de datos que le dieron eh pero 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 chat GPT esta versión es eh gratis y además ella está aprendiendo de la interacción con nosotros o sea que nosotros cuando interactuamos eh ellos están calibrando y están obteniendo nueva información o sea que que ellos están aprendiendo es un está en un aprendizaje dinámico y es muy muy útil pero yo lo he encontrado muchas muchas muchos errores porque está desactualizado eh porque su última actualización fue en septiembre del año pasado técnico cosas técnicas eh está desactualizado sí cosas técnicas porque hay cosas que este mes a este han cambiado y están desactualizadas y y segundo que como se basa en set de datos y los set y el set de datos parece que hacen un meta análisis que no es muy apropiado por ejemplo yo recuerdo yo recuerdo que le pregunté sobre Ernesto Guevara y me habló pues un 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 balance que estaba como que lo defendía más sí sí entonces y había había algunas cosas que yo yo me daba cuenta que y bueno y es que el set de datos que se le ofreció está también pero es que esa va a ser siempre la cuestión los datos que tú suministras la calidad quien los suministra la calidad de los datos la calidad de los datos gracias ahorita estaba tratando de porque esa es la responsabilidad de cosas como esta porque esto se está nutriendo internet y de esto se escribe la inteligencia artificial lo que hace es basarse en lo que está y sobre eso responde entonces la responsabilidad de nosotros es que como hay tanta mentira en la red y hay tanta mentira en esa en esa metadata pues entonces la responsabilidad nosotros promover la verdad de hecho de hecho wikipedia no es igual y todo eso cualquier editor de wikipedia pone que el che era un héroe y cuando alguien lo lee dice era un héroe y a veces tratas de entrar y hacer la corrección y no siempre puedes acceder a hay una hay una cuestión en cuanto a esto del trabajo con estos set de datos y es que por ejemplo imagínense que hay que la mayoría de la conferencia y el tiempo 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 después después hablamos bravo bravo gracias 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 casa negra bueno nuestro próximo invitado también es de lujo es el coco fariñas quien tenemos el honor de tener presente entre nosotros pedo un fuerte aplauso licenciado en psicología en la universidad central martaurego de las villas en julio de 1988 ejerció como psicólogo clínico infanto juvenil por nueve años en villaclara santiespíritus y la habana reside en cuba tuvo la categoría docente de profesor instructor del instituto superior pedagógico felix farela de villaclara y profesor asistente del instituto superior de ciencias médicas de la habana facultad manuel piri fajardo es máster en ciencias en antropología social y además en psicología familiar y comunitaria gracias 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 a todos los asistentes o sea esto es una cuestión muy interesante como ustedes saben yo provengo de de los malos eso siempre hay que decirlo hay que ser honesto y en el año 1971 yo choqué por primera vez con la censura en la en la academia cuando y ahora y uno pone cronológicamente y se da cuenta después que lee que llega cuando mi maestra la que me enseñó que no tuviese falta de geografía sin darme golpe con regla china como otras que me daban golpe con regla china Teresa Romero fue expulsada como profesora de la escuela de la torre porque era religiosa después uno se da cuenta que coincide con el quinquenio gris que fue cuando empezaron a expulsar a los a los a los eh eh profesores que tuvieran eh problemas de algún tipo en este caso de ella fue religioso porque eh al al hijo de ella ustedes lo conocen Iván Romero Iván Lema Romero que viene aquí en varias ocasiones ha venido aquí eh o sea ese fue mi primer choque con con la censura aunque con nueve años no lo entendí muy bien eh ahora eh mi primer choque eh con esto es que yo eh a partir del segundo año de la carrera mía en 1984 eh ya fui eh designado instructor no graduado para darle clase al primer año y eh llega en 1985 llega a la perestroika eh ya donde empezamos el año ochenta y cinco ochenta y seis el año lectivo ochenta y seis eh Iván Hernández Pérez eh como dice el único psicólogo que queda en el policlínico de vuelta un chico como Juanín eh nosotros estábamos dando en personalidad eh la obra de Sigmund Freud estábamos analizando nos estábamos dando el doctor de ciencia Armando Perejera ya fallecido eh militantes partidos combatientes girón eh un grupo de de epítetos eh Iván nos dice eh que en la la biblioteca municipal de Camón Juanín estaban las obras completas de Sigmund Freud y como relativamente quedaba eh cerca la universidad central de Camón Juanín empezamos a ir y a estudiar las obras completas porque en la en la biblioteca de la universidad nos decían que estaban restringidas en la biblioteca provincial de Vía Clara nos decían que no tenían eh capacidad porque estaban ahí la empezamos a estudiar se dan cuenta eh el profesor Perejera se da cuenta de que nosotros le estamos diciendo cosas que él nos había dicho o sea no pero mire eh Simund Freud dijo esto también y dijo esto y eso no estaba en el libreto eso no estaba en el discurso eh nosotros en nuestra ingenuidad académica bueno no lo que queríamos era estudiar eh simplemente fuimos citados un grupo de nosotros se nos incorporaron eh tres personas a ese grupo original que fuimos alrededor de nueve se nos incorporaron después cuando nos graduamos nos dimos cuenta que nos los habían incorporado porque los tres son tenientes coroneles del ministerio interior ahora eh y bueno íbamos allá revisábamos las obras pero bueno de pronto un día nos citan para el rectorado eh estaba Luis Gómez Gutiérrez el primer secretario o sea el rector de la universidad central de la jovía estaba Francisco Paco Alemán Rodríguez Alemán eh viejo comunista de ahí de de desagua la grande era él el hermano muy famoso Mario Rodríguez Alemán el que hablaba de cine eso crítico de cine Miguel Díaz Canel como primer secretario de la unión de jóvenes comunistas eh Otto Rivero como presidente de la FEU y la vicesecretaria eh la vice vice o sea la segunda secretaria de los de la de partido comunista en la en la universidad eh que es la hoy decana de la la hoy rectora de la Universidad de La Habana Miriam Nicabo eh Miriam Nicabo García eh y eh un coronel eh edi edi Pérez jefe de la CEI en la provincia y no sabía el cargo las otra gente no sabía quién era pero la hija había estudiado conmigo en los camelitos Alicia Pérez Casanova eh el cocierto fue él sale en muchos lugares porque fue el que el que el que cogió a a a Pepe Rebollo o algo así el último alzado eh está hablando de Julito eh Julito no no ese yo no sé si se llama Julito el nombre Pepe Rebozo Pepe Rebozo Pepe Rebozo Pepe Rebozo disculpa yo dije Rebozo Pepe Rebozo nos sientan y nos dicen que nosotros formamos parte de un grupo subversivo eh están investigando no sé cuáles son nuestras conexiones con la CIA ahí nos parecemos esta parte todos nos parecemos que vamos a ser expulsados de la universidad estamos hablando eh octubre o noviembre 1985 eh que estábamos estudiando a Sigmund Freud que era un anticomunista eh nosotros un poco sorprendidos ¿no? pero pero que nosotros hemos estudiado las obras completas y él no habla nada de comunismo ¿no? pero es que él después dijo pero no están en sus obras completas eh bueno se creó ese debate uno por abajo porque como quiera que sea uno era eh alumno y quería graduarse ya yo era un anticomunista yo me volví anticomunista en el universo de ética pero tenía un compromiso con mis padres y con mis tíos de poner un título y yo me limité a a fingir a los días no les gusta que uno diga doble moral vamos a decirla a no tener moral eh bueno hicimos todo aquello para evitar ellos eh llegaron me dijeron que yo me quedara eh las otra gente se fueron para los alberques o para su casa los que eran de Santa Clara conmigo una conversación con Miguel Díaz-Canel y eh el coronel Edi Pérez el que más habló fue Miguel Díaz-Canel que veníamos de los mismos camelitos habíamos practicado baloncesto y demás de que yo me echara la culpa de que se hayamos cometido un error eh de que eh yo iba a o sea a pasar a las Antillas que es una patria que queda frente por un año y va a estar castigado ahí a toda la gente le iban a votar eh pero yo me salvaba y pues pues incorporar tú tienes un muy buen promedio en aquel momento yo tenía cinco en todas las escenarios hasta ese momento eh y bueno yo por una cuestión de yo supongo que de dignidad yo dije que no yo no me iba a prestar para eso eh ellos no pero mira esto es una tarea de la revolución no podrá hacerte la revolución pero eh las obras que están ahí no hablan nada en contra del comunismo yo no sé si faltará un tomo yo no sé pero no habla nada y yo no me puedo prestar a eso o sea ahora uno ve las cosas y querían hacer tipo un lo que hizo Eberto Padilla que hacerle la culpa a la gente y demás y demás bien perfecto eh bien no nos pusimos de acuerdo no me convertí en un juda de mis compañeros de me fui hay otra ahí la profesora Irene Rodríguez que era yo era el instructor no grabado de ella me dice inmediatamente llegando a la facultad me dice no puedes dar más clase conmigo ya es una decisión que estaba tomada no puedes dar más clase conmigo o sea me quitaron la categoría de instructor no grabado eh y terminando ese primer semestre la asignatura más difícil que tiene en la facultad de psicología que es eh historia de la filosofía eh que el primer año son 57 filósofos que el segundo son 59 filósofos eh yo yo para o sea para poder aprendérmelo me metí a cuatro y cinco días sin bañarme eh simplemente metiéndome en la cabeza eh mi mamá traía la comida ahí para poder aprendérmelo yo saco una boleta lo respondo todo con páginas donde está edición tal 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 como eh Pablo Guadarrama doctor en ciencia filosófica que era el profesor de esa categoría él es el que ha él es del maicismo latinoamericano esas cosas el doctor Pablo Guadarrama me dice que todo el mundo asombrado que no me supiera las cosas de memoria porque eso era una un problema la la historia de la filosofía me dice que me va a hacer otra pregunta no a mí para cogerme cinco yo tengo que hacer una cuarta pregunta me la hace yo se la contesto con las mismas características eso lo dice en el tomo tal dice esto y esto se la recito yo lo tenía en la cabeza me hace no voy a hacer otra pregunta me hace otra pregunta ven que ellos se dan cuenta de que yo me lo sé de memoria cualquier cosa que me pregunte pues me lo había aprendido de memoria él llega y me dice de todas maneras te voy al cuatro ya perfecto bueno para la historia de la filosofía cuatro el primer cuatro que cogía ese año o sea en la carrera cuatro no te dan cien cuatro vamos a suponer que es un ochenta un noventa tres pasa eso Pablo Barrama me ve como al día a los dos días me tira el brazo yendo a buscar no la habían dado carro todavía yendo a buscar la guagua y me dice oye el problema que hay una orientación de que todos de que todos los de ese grupo ninguno puede coger más de cuatro ya o sea ese es el primer choque que tengo esto me trajo todo un grupo de problemas que no tiene que ver con el tema docente o sea esa es la primera vez que estaban a expulsarme hubo dos jueces más que estuvieron a expulsarme lo que plantea Díaz-Canel y el y el y el coronel Edi Pérez es que durante dos años y medio ellos me estuvieron presentando como el hombre que llegó de Angola con dos heridas con tantas medallas que combatió y demás y que ahora expulsarte eso nos va a crear un problema por eso ellos querían que yo fuese el que el que echara para adelante a toda la gente eso trae el problema yo fui a Angola y eso implica que tú cumpliste el servicio militar hay una resolución del ministerio de educación superior que dice que si tú cumpliste el servicio militar no tienes por qué cumplir el servicio social bien los papeles míos nunca llegaron decían que estaban en la bala se buscaron se buscaron al final me dijeron o vas a cumplir ese servicio social o no te damos el título o que eh tiene que irte para para las tunas en este caso central amance rodríguez que lo convirtieron un municipio bueno había que irse no hay problema yo a pesar de todo eso como ya tenía dos años con cinco salvo una tenía tenía más de cuatro para ser profesor para ser categoría docente hay que tener más de cuatro yo tenía cuatro punto seis algo así eh y ellos me dijeron así cuando yo dije no yo que soy profesor independientemente que yo sabía que me iban a decir que no pero bueno ya me había graduado ya podía ser algo contestatario eh no tú no puedes eh estar al frente del alumnado porque no eres confiable políticamente así mismo me dijeron con todas las letras porque ese es el concepto no eres confiable políticamente y no puedes estar frente al alumnado bien nos fuimos para eh para las tunas las tunas por suerte ese año fueron muchos eh médicos de de la familia estaba con aquellos los médicos de la familia no había presupuesto para los psicólogos el segundo mes que llegamos nos dicen mira eh si ustedes tienen algo por ahí eh en su provincia pidan la baja porque aquí no se sabe cuándo voy a dar el presupuesto que ustedes yo me lo pensé de dos jueces el mismo yo decía si yo tengo algo yo no tenía nada yo tengo algo pero lo mío era irme a me voy había tres plazas en el pedagógico había tres plazas en el pedagógico o sea en el pedagógico eh feliz varela de santa clara fuimos a las tres plazas los tres que fuimos que no habíamos ido a las tunas no otro más de las tunas otra más de las tunas es una de gran más aprobamos sin problema en el caso mío que hay en la en la facultad de eh educación preescolar y primaria de ese instituto cuando aquello no estaba en el edificio yo estaba en la vocacional Ernesto Che Guevara le tenían unas aulas prestadas y sin embargo a a los quince días de estar impartiendo clases como estaba diciendo ellos alguien llama me llama la becana estaba muy satisfecha porque no tenía profesor de psicología usted no puede seguir impartiendo clases aquí muy satisfecha porque usted no puede estar al frente al alumnado usted no es confiable políticamente y bueno eh tuve que salir de de profesor de peado sin embargo en La Habana me van a buscar porque era tanto el exo de de miembros de o sea de psicólogos que daban clase que en el año 1994 ya yo perteneciendo a un grupo opositor que se llamaba bloque democrático que se llama TIC después ya pasó a llamar después del 5 de agosto el movimiento democrático 5 de agosto 5 de agosto me llaman para que usted sea profesor no pero mire yo tengo este problema si si nosotros lo sabemos pero a nosotros no hace falta los profesores nosotros lo que vamos a monitorear es que usted no hable nada eh o sea lo que veo en la en la academia cubana desde primaria hasta la universidad es fundamentalmente que quieren formar alumnos de obras escogidas por los comunistas ellos no quieren alumnos de obras completas es lo que lo que le quiero decir muchas gracias David Martínez que me ha acompañado en la conducción del evento nació en Cienfuegos y a pesar de haberse graduado como ingeniero químico siempre trabajó como profesor de ciencias por vocación participó en las protestas del 11 de julio posteriormente formó parte de archipiélago desde entonces sufrió el acoso por parte de los agentes del castrismo que tuvo su momento pulme en el 19 de octubre de 2021 cuando la rectora de la universidad de ciencias médicas le retiró su categoría docente y lo expulsaron de su trabajo las causas de esta arbitrariedad fueron exclusivamente políticas como fue y cito según nos dice él la pérdida de ideología de la revolución o de ese desastre cubano actualmente está aquí con nosotros y ejerce el magisterio en una high school de florida él tiene a cargo bueno la intervención y las conclusiones del evento y bueno pues también la conducción del intercambio bien muchas gracias por todos los testimonios que hemos podido escuchar que han sido de épocas diversas de profesores de asignaturas y de materias diversas hay una serie de factores comunes de constantes a lo largo de las seis décadas de totalitarismo y opresión académica en Cuba porque todo totalitarismo lleva asociado e implícito una opresión académica como bien han dicho mis colegas en el magisterio algo esencial para el desarrollo y el avance de la academia del saber de la cultura de la ciencia en general sean ciencias naturales ciencias sociales o las que sean es la posibilidad del debate sin debate no hay el terreno mínimo que necesita el progreso científico el progreso académico en todos los países libres en todos los países decentes y sabemos eso porque estamos en uno de ellos este país es un país algunos dicen el mejor del mundo evidentemente es uno de los mejores del mundo sabemos que en todas las universidades de este país y de los países libres hay profesores con tendencias diversas en la escuela donde yo estoy trabajando actualmente a la hora de almuerzo nos sentamos y las opiniones son diversas hay personas a la derecha hay personas a la izquierda hay personas al centro y hay personas que no tienen postura esa es su postura no tener postura en Cuba sabemos que eso no es así en Cuba los profesores somos un instrumento de transmisión y de legitimación a esa cosa que llaman revolución cubana nos utiliza para adoctrinar a los estudiantes por supuesto hay asignaturas más propensas que otras para hacer esta labor no quiero limpiarme el pecho pero yo jamás hubiera sido en Cuba profesor de historia por ejemplo mucho menos de cultura política en Cuba se le dice cultura política a marxismo yo gracias a Dios siempre fui profesor de matemática y química y no hay química del capitalismo y química del comunismo sodio y cloro gaseoso siempre dieron cloruro de sodio en todos los lugares nunca tuvimos ese problema recuerdo de forma muy interesante que estando yo en mi pre universitario estudiando yo era onceno grado ya yo tenía despertada en mi la vocación de maestro yo agarré un libro de química orgánica muy famoso que se llama el Morrison con el apellido imaginarán que el autor es americano y lo utilizamos allá y había una nota editorial de la editorial Obra Revolucionaria que decía lo siguiente el libro era de química orgánica dice después de haber inspeccionado lo estoy parafraseando hago así pausa como si me lo subiera de memoria pero no es literal lo puedo un día buscar pero estoy parafraseando decía más o menos así después de haber inspeccionado detenidamente este libro y habiendo encontrado que no tiene problemas políticos ideológicos damos su aprobación para su uso y empleo en la facultad de Cuba o sea un libro de química orgánica y yo decía pero que le pasó al metano a lo mejor le dio por defender el capital y saben por donde iba la cosa por la cuestión de la teoría del origen de la vida en la química orgánica hay una parte de frontera ahí con la filosofía sobre las teorías del origen de la vida y el materialismo dialéctico por supuesto con la teoría de Oparin y todo esto desecha cualquier teoría que insinúe aunque sea de lejos algún tipo de principio creador o de diseñador inteligente y todas estas cosas que sabemos que están totalmente proscritas por el comunismo era ahí donde estaba la evaluación interesante y decía pero como que todavía se libró la historia de la obra del químico el tipo estaba claro el tipo Morrison estaba claro entonces para hacer un poquito la historia de mi acoso laboral que muchos de los que están aquí son amigos míos y desde que estaba en Cuba me ayudaron mucho yo siempre lo he dicho que cuando sufrí acoso laboral el apoyo más importante que recibí fue el apoyo moral el apoyo moral de otros activistas que ya habían pasado por lo mismo que yo estaba pasando y que estaban bien dentro de Cuba o bien fuera de Cuba es muy importante cuando un profesor se empodera porque eso es lo que nos sucedió a todos los que hemos hablado hoy llegó un momento en que dijimos basta nosotros nosotros no nos hicimos anticomunistas cuando nos expulsaron nosotros éramos anticomunistas desde mucho antes yo siempre decía que cuando yo comencé a hacer activismo tuve una madurez política que no ideológica que quería yo decir con eso a veces me entrevistaban estando yo en Cuba y los periodistas decían ¿de qué está hablando este muchacho? y era yo entiendo por madurez ideológica que tú tengas las ideas claras que tú sepas que aquello es una dictadura que no hay libertades etc. y madurez política entiendo yo que es cuando tú te decides a hacer esta operación ¿no? a decir a mirar de frente y decir yo estoy en contra de la dictadura eso es madurez política entonces ese empoderamiento que ocurre en virtud de no sé qué muchísimos factores y seguro que en la vida de cada uno de nosotros ha sido muy diverso en mí por ejemplo jugó un papel muy importante el ejemplo de los huequistas de San Isidro uno de ellos está presente hoy aquí que es Casanilla ese ejemplo de cómo un grupo de ciudadanos cubanos de distintas podemos decirle formaciones condiciones ideologías incluso era bastante mixto el grupo se arropaba en un lugar para defender el derecho de un artista Denis Solís en aquel momento y después la protesta que se hizo frente al Ministerio de Cultura fueron momentos cívicamente hablando que los cubanos que estábamos allá estábamos viendo de forma muy intensa muchos dejaron pasar ese momento de ebullición cívica yo no lo dejé pasar yo dije se acabó se acabó la doble moral se acabó la doble moral yo nunca colaboré con la dictadura aunque siendo profesor en Cuba es muy difícil de alguna manera no colaborar con la dictadura por activo o por pasiva uno termina colaborando como mínimo preparando los matutinos de los muchachos cuando toca el día de Che Guevara de hecho yo le di clase yo di clase en pre y di clase en la universidad y dando clase en pre al grupo que yo yo era guía de un grupo en Cuba te asignan grupos para que tú los guíes nos tocó el acto de Che Guevara yo le dije a la presidenta del grupo me haces el favor eliges a siete estudiantes se van para la biblioteca busquen una biografía de Che Guevara y organizen algo porque profe no te puedo decir más nada eso fue lo más que yo pude hacer cuando aquel momento yo todavía no era valiente vivía en la doble moral donde yo tenía claras las cosas pero no quería quemarme porque precisamente uno sabe por la historia de los que ya han pasado por ahí que en cuanto un profesor abre su boca lo que le espera es la expulsión laboral la expulsión laboral o sea la academia cubana no tiene cabida para ningún tipo de disenso para ningún tipo incluso si tu asignatura es apolítica repito como lo es la química como la inmunología etcétera todavía la psicología se presta muchísimo es una ciencia social pero ya les digo y y todo sucedió de la siguiente manera en febrero del 2021 por el noticiero hacen un reportaje de esos que hacen para fusilar la reputación a los opositores y esa noche le tocó el turno a Tania Bruguera Tania Bruguera es una activista muchos la conocen seguramente y aunque ella es de ideas bastante progresistas con las que yo no estoy de acuerdo yo soy más bien conservador no importaba el solo hecho de que tan sucia cínicamente fusilaran su reputación sin darle derecho a réplica porque es que eso es lo otro en Cuba tú no tienes derecho a réplica yo inmediatamente me molesté y al otro día en mi facebook puse una publicación defendiendo a Tania Bruguera era muy corta decía así el menticiero de la televisión cubana nos ayuda a saber quienes dan la cara por Cuba yo apoyo a Tania Bruguera muy corto era como un latigazo así al mes y me llamó la atención que se demoraron tanto al mes me cita a la rectora y me vira así su pantalla ella tenía su computadora y me vira así su pantalla y me dice este es tu facebook y yo le digo usted no ve el nombre mío ahí ahí dice David Martínez Espinosa ese es mi facebook pero usted es contrarrevolucionario así me dice y yo le digo que usted entiende por revolución no revolución es el proceso que tanto nos ha costado construir y usted se está sumando a ese grupo de personas que está en contra de ese proceso con este tipo de publicación yo le digo bueno en efecto yo estoy en contra de que critiquen a una persona muy digna ¿cómo que es muy digna? no me dejó terminar ¿cómo que es digna? ¿está demostrado que recibe dinero de la CIA? y todo eso que ustedes conocen le dice no ¿cómo? yo le dije no ¿cómo que ¿cómo que demostrado? ¿quién lo demostró? usted no vio el noticiero y usted no vio mi publicación en redacción y respuesta al noticiero o sea eso no son argumentos son calumnias son sofismas son falacias no me parece que usted no está entendiendo la cosa ya entonces el tono iba haciendo otro y yo le dije mire haga usted haga lo que tenga que hacer y ella me dijo no no usted es muy buen profesor yo le voy a dar una oportunidad váyase a la casa piense todo lo que hemos conversado no habíamos conversado nada piense todo lo que hemos conversado y yo lo voy a llamar de nuevo y yo le dije muchas gracias por la oportunidad yo me fui muy nervioso de allí y dispuesto a borrar todas mis publicaciones de facebook de contenido político llegué a mi casa y le dije a mi esposa tengo que hacer esto porque voy a perder el trabajo y en efecto las puse usted sabe de facebook puede poner modo público modo privado no las borré las puse en modo privado ah había una paréntesis había una publicación yo defendiendo a Trump que le molestó mucho a ella me dijo ¿cómo usted va a apoyar un fascista? y yo le dije el fascismo es estatolátrico defiende un estado grande Trump quiere uno pequeño la señora me miraba así como diciendo estatolátrico esa palabra no estaba en el manual de la Ñico Lupe entonces ella no y estamos hablando de una profesional de la salud pública no estamos hablando de una una persona decía estatolátrico o sea sí estado grande estatolátrico que adora al estado además los fascistas defienden consignas como esta Mussolini la repetía mucho con el estado todo en contra el estado nada a usted eso no le parece un poco familiar yo sé por donde usted viene pero le le aconsejo que dejemos esto aquí yo lo voy a volver a llamar yo me escondo me recogí no les puedo decir que valiente mentira me ratoné me recogí quise cuidar mi trabajo pero llegó el 11 de julio esto que les estoy contando fue en marzo pasó en marzo abril mayo junio boom 11 de julio para la calle para la calle y después de ver todo lo que vivimos tanto los que estábamos allá como los que estaban acá increíble yo tengo un amigo Arián Monfa ha estado aquí en otros eventos que dice que el día que él fue más libre fue el 11 de julio él lo dice así el día que yo más he gustado lo que es ser libre es el 11 de julio es increíble ese día cuando nosotros nos vimos en Cienfuegos yo puedo hablar desde Cienfuegos ustedes saben que fueron más de 40 ciudades y cada ciudad fue algo distinto cuando nosotros nos vimos en Cienfuegos en el medio del prado de Cienfuegos alrededor de 300 personas gritando abajo el comunismo abajo la dictadura nosotros pensamos ya esto se acabó ya eso no era esto aquí y los policías allá sin poder hacer nada porque es increíble pero las fuerzas represivas ¿cómo se dice? tuvieron contradicciones había HP que no tuvieron no esperaron la orientación y pasaron a reprimir pero había otros que se lo pensaban decía caballero esto es el pueblo no sabía ese tipo de contradicciones pero ya cuando tu compañero de estudio cuando tu compañero de estudio Miguel Díaz Canel dio la orden de combate ya la policía dijo bueno ya ya no queda nuestra conciencia ya es una orden de combate de hecho los actos más violentos realmente se cometieron después de las 4 4 y 4 de la tarde porque ya había una orientación nacional bueno ustedes lo conocen quiero ya para terminar me quedan 2 minutos nada más llegar a mi expulsión porque con ese que la rectora me dio una oportunidad y ya me tiré para la caída entonces yo veo que muchos de mis amigos los apresan y San Blanco de hecho todavía está no preso quiero decir todavía está en Cuba lo liberaron un par de semanas después Caleb colega mío profesor de matemática también estuvo preso le partieron la cabeza los policías por supuesto los comunistas y al calor de nosotros querer organizar algo más entonces sale el chipiélago que lo que queríamos era hacer una segunda marcha más organizada porque sabemos que el 11 de julio fue muy espontáneo y entonces empezamos a recoger la firma para entregarle el poder popular y así lo hicimos colaborando con un grupo de la UMPACO nuestra Kelly Yi famosa activista de UMPACO en Cienfuegos y su grupo y entonces ya ahí sí la cosa tomó otra dimensión porque ya mi nombre aparecía entre los firmantes de la de la petición de la de la marcha del 15 de noviembre etcétera y ya la rectora me vuelve a llamar y me dice bueno usted sabe por lo que nosotros lo estamos llamando aquí y yo le dije sí por supuesto yo he venido consciente deliberada y voluntariamente y dice bueno y me entrega ¿cómo decirle? el documento donde ella me explica la resolución eso le llaman allá la resolución de ella como rectora donde decide retirarme de mi categoría de docente por como citó Ido Lidia está en el documento que me entregó pérdida de la identidad de ideología revolucionaria y yo le dije yo le dije a la rectora mire aquí hay un error gramatical y filosófico primero eso de pérdida en la ideología es un disparate será pérdida de la ideología eso está mal pero segundo para perder algo primero hay que poseerlo yo nunca he sido comunista ella me dijo bueno con más razón firme ahí por favor le dije inmediatamente firmé la de eso y me fui contento nunca nunca he estado más contento que ese día que esa señora me quitó mi categoría docente y me quedo aquí no para hablar sino para moderar un poco las preguntas el intercambio si quieren hacerle algún comentario alguno de los pero antes pero antes de la pregunta el amor y el interés salieron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía bueno hace falta la felicidad hace falta que el día 2 de abril estén presentes en la conmemoración del 56 aniversario del cierre de Isla de Pinos vamos a celebrarlo es una celebración porque fue una victoria que tuvimos no voy a darle la muela ahora la muela se la daré el día no puedo no puedo es verdad que me tienen me tienen peor que a ti allá ok mire el día escúchete el día 2 de abril de 5 a 9 de la tarde tarde noche nada más que son 40 fula eso no es nada eso no es picar para gallo guapo ni para gallina ponedora tampoco entonces es en el órgano donde siempre damos la fiesta ah no bebida gratis un whisky de eso de los de los bárbaros casi nunca alcanza para 2 o 3 meses no ya todavía no queda termina las preguntas vienen ahora como que termine si ahora que yo me estoy embullando ok acuérdense que es pronto un domingo a las 5 a 9 es un domingo si la tarde ya están aquí 40 dólares y incluye comida bebida desde luego y ahora es más va a mcdonald's a comerse un hamburger y le sale más caro que después después ¿usted cree que alguien compre? sí hombre póngalo ahí fue la noche de Santiago y casi por compromiso a ver queremos invitarlos al festival del monólogo un actor se prepara para el rol de su vida precisamente viernes y sábado 24 y 25 de febrero 8 y 30 de la noche Habana Fama Teatro Íntimo aquí tenemos varios póster para los que estén interesados les invitamos aquí hay algunos programas que quedan también gracias bueno alguien que quiera hacer alguna pregunta el sábado 25 de mayo se va a conmemorar el decimotercer aniversario de la muerte de Orlando Zapata Tamayo en la casa del preso a las 7 de la noche pero también el sábado a las 3 de la tarde vamos a tener aquí en esta biblioteca la presentación de varios libros de Fran de Barona un cubano de excepción que combatió en Bahía de Cochino estuvo preso en Cuba y nunca ha cesado de combatir la dictadura y que ha hecho grandes investigaciones en relación a la historia reciente de Cuba y a relaciones de Cuba con Estados Unidos también así que tenemos varios actos el sábado próximo nos tenemos que dividir pero asistir a todos y el domingo 26 la contramarcha contra el puente de derecha la contramarcha contra los comunistas en Corajevo seguimos y el domingo 26 una contramarcha contra los aliados del castrismo que radican aquí en Miami es así ¿dónde va a ser? en Corajevo hasta ahora Ponce de León Ponce de León ¿a qué hora? a las 9 de la mañana ¿a las 9 de la mañana? ¿dónde en Ponce de León? 990 Ponce de León ¿cómo era 29? 999 Ponce de León al lado del edificio de América del Mar bueno a ver quién quiere comentar algo hacer algún comentario pregunta yo soy de los fronterizos de la frontera de la ola esta bueno ahora está la del parol ya hay una ola nueva yo soy de la anterior de la de Nicaragua ¿cuánto tiempo? ah ok brevemente 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 salí el 14 de marzo de Cuba y llegué a Ciudad Juárez el 10 de abril estuve preso 10 días en el Paso, Texas y el 20 de abril ya salí en Libertad sí y después la ruta que usted conoce cruzando el fronte de los coyotes y todo ese cuento exacto yo también pasé ¿cuánto te costó? entre 8 mil y 10 mil dólares y digo entre porque hay un hay un número ahí que tú sabes que era por el camino en comida cosas que ¿cuánto eso iría al gobierno cubano? ¿dónde pagó un policía hondureño? eso había veces que pagar 900 dólares para que la prueba siguiera no, 900 no pero yo pagué como la multa más cara que yo pagué fueron 250 dólares en Honduras en Honduras la migra la migra te pagaba mucho y esto salta desgraciadamente bueno otra pregunta yo creo que a mí me estafaron y probablemente haya sido un agente de la seguridad del estado allá en Cuba que fue uno que me dijo yo soy abogado mexicano de migración tú me das los papeles y yo te doy una visa por contrato de trabajo para que vayas y cuando llegamos al aeropuerto o sea salimos de La Habana llegamos al aeropuerto de México nos cogieron preso y nos dijeron esto es falso te va a deportar parece si yo te iba a decir que para que ellos te puedan escuchar y vamos a grabar no, no, no hace falta que escuchen yo estaba comentando la travesía como como fue que yo bueno un pequeño pedazo de la travesía y que por supuesto probablemente la policía política esté atrás de recaudando dinero con todo ese éxodo y yo lo que sospecho mi esposa dice es un simple estafador pero yo creo que no es un simple estafador porque es difícil ser estafador a gran escala dentro de Cuba y y pasar desapercibido y bueno allá adentro ellos tienen bastante control este hombre se presentó como con un abogado de una firma de como tú sabes de abogados de México que yo le daba los papeles míos de título certificación de nota y le pagaba unos cuantos miles y en aquel momento estaban cerradas las embajadas por el COVID él me decía no, no, no yo tengo acceso a la embajada de México yo entro tú me das los pasaportes yo entro y yo ese mismo día te entrego tus pasaportes con las visas y todo aparentemente pasó así todo muy feliz todo pero cuando llegamos al aeropuerto de México me deportaron a Cuba pero o sea la historia es más larga porque yo salgo de Cuba a través de Colombia o sea haciendo escala en Colombia porque no había o sea los vuelos directos eran para cuando mi esposa ya iba a parir en Cuba mi esposa estaba embarazada entonces teníamos que salir lo antes posible además la policía política que eran los que me tenían sitiado porque el último año que yo estuve en Cuba yo estuve prácticamente en prisión domiciliaria los mismos que me sitiaban me dijeron te vamos a desregular porque yo tenía prohibida la salida del país te vamos a desregular unos días antes del 15 de noviembre que era la marcha de 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 archipiélago para que te vayas y si no aprovechas esta oportunidad mira probablemente termines preso porque yo tenía una patrulla fuera de la casa hacían como tres turnos creo que cada ocho horas se cambiaban y tenía dos segurosos entonces ya tenían mucha gente habían pasado el 11 de julio y tenían mucha gente a las cuales vigilar el compañero que me atendía a mí era el mismo que me atendía a otros tres más amigos míos no daban abasto entonces pues salí cogí esa opción y después me enteré que había sido una estafa y yo sospecho que era de la policía política me devolvieron por el mismo camino porque lo que dicen las aerolíneas es que como una resolución internacional que regula la actividad de las aerolíneas y cuando una persona no tiene los documentos legales para entrar en un país o si el país no decide admitirte pues te regresan por la misma trayectoria pero cuando llegamos a Colombia que es al Dorado al aeropuerto de Dorado en Bogotá Colombia nos resistimos físicamente nosotros dijimos no aquí nos amarramos mi esposo y yo nos agarramos a las sillas que estaban empotradas en la sala era la sala de embarque y dijimos no no nosotros no vamos para Cuba nosotros estábamos en Cuba en prisión domiciliaria por favor busquen porque ellos tenían nuestros pasaportes busquenos en internet nos pusimos feos ahí nos devolvieron los celulares y pudimos había internet y pudimos contactar con muchas amistades y con periodistas independientes y activistas y entonces parece que llegó el aviso y ahí al aeropuerto y a las autoridades migratorias entonces hicimos un limbo de aeropuerto como de 10 días durmiendo en el piso sin bañarnos aquello fue tremendo no sabían qué hacer con nosotros hasta que finalmente nos dieron un salvo conducto para estar un tiempo en Colombia y después o pedir un asilo político ahí o seguir en rumbo ¿cómo se ha dicho de Colombia para acá? salí de Colombia salí de Colombia en un vuelo hacia Nicaragua que ya Nicaragua me había rechazado la entrada y probablemente y yo yo dije probablemente me la vuelva a rechazar y en efecto ya yo lo tenía planeado dije mira Flaca que es mi esposa vamos a ir vamos a pedir llegar a Nicaragua haciendo escala en Costa Rica porque está del lado allá de la selva del avión probablemente no nos dejen montar en el avión y nos tengamos que o sea tengamos que sufrir otro limbo de aeropuerto en Costa Rica y efectivamente eso fue lo que pasó cuando llegamos a Costa Rica en el aeropuerto de San José íbamos a abordar era eh eh avianca era una la colombiana bueno en fin era avianca íbamos a abordar y la aerolínea nos dijo eh disculpe pero usted y todos los miembros de su familia tienen prohibido la entrada a a Nicaragua esto es un asunto que no es de la aerolínea tiene que comunicarse con con la embajada eh como se llama de de Nicaragua ya yo tenía redactado ya eh lo que yo tenía que entregarle a los agentes de migratorio de de Costa Rica explicándole todo toda la situación y que por favor no nos no nos deportaran y te cae hasta en Costa Rica estuve en limbo aeropuerto en el aeropuerto de San José ahí hasta que nos liberaron y entonces ahí nos dijeron que tenía que impedir eh un proceso de de asilo o abandonar el país de alguna forma no podíamos estar indefinidos y ahí hicimos un trayecto como como el de muchas otras personas hasta la frontera hasta la frontera sur eh pero 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 totalmente eh nosotros nosotros pasamos con unos coyotes que eran de lo peor esos esos coyotes para mí que eran traficantes de 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 droga o sea porque nosotros 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 le dijimos nosotros no podemos ir a una frontera y pedir un sapo conducto para pasar nosotros México nos había puesto una eh alerta migratoria de que si yo volvía a entrar y ellos me detectaban de nuevo en México no sé que es lo que me podía pasar y Nicaragua también lo que me respondió la eh la aerolínea es que mi familia aparecía como con un problema un problema ahí grande pero no recuerdo las palabras exactas pero que ningún miembro de mi familia podía entrar en territorio nicaragüense y de hacerlo iban a tomar medidas iban a procesos legales no 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 de Colombia yo cogí un avión hasta Costa Rica en Costa Rica ahí todo fue por tierra ya hasta la frontera sur de Estados Unidos y por tierra no por tierra pero por cruzando ríos caminando mi esposa en la aerolínea porque tenía seis meses y medio de embarazo aún así aún así hay profesores aquí hablando otra vez de la academia y invitados precisamente por una universidad norteamericana creo que es la de la internacional de la Florida fue que dice que los cubanos somos simplemente privilegiados eso es muy interesante cuando que estés haciendo esta narrativa que cada uno puede hacer la propia y sin embargo si nosotros somos privilegiados privilegiados cuando eso se maneja en la academia cuando la época cuando la época Obama cuando el periodo aquel de apertura y de acercamiento entre los dos gobiernos yo ya estaba en el periodo de acoso laboral que fue 2013 al 2016 que me expulsaron y estaba en el oncológico y me y yo vi unas visitas de científicos de Estados de Estados Unidos al instituto donde a mí la policía política me ponía esposas me interrogaba y me sacaba para calabozos que lo hicieron varias veces ahí en el instituto y ahí ellos estaban hablando con científicos o sea estadounidenses los mismos mi vice director que me reprimía y el otro y el otro y así era fue bastante fuerte psicológicamente o sea nos sentíamos abandonados totalmente abandonados eso me recuerda cuando estuvo el presidente de México Echeverría en Cuba que arrestaban a la gente en La Habana en las terminales yo iba para Camagüey y me vinieron y me arrestaron aquí no puede estar pero yo voy a tomar un tren en dos horas y no, no no, yo creo que me voy todos me oyen y bueno y así mucha gente es decir iba un visitante extranjero un presidente o cualquier figura y inmediatamente hacían limpieza de la casa y a todo el que ellos se les antojaba o se les ocurría que podía causar el menor la menor discordia venían y lo simplemente y después no te daban explicaciones de por qué es decir a mí que eso ocurrió en los años 70 me resulta impresionante que todavía en esta época lo sigan haciendo es decir que los métodos no han cambiado tampoco lo siguen haciendo cuando una persona importante algo así ellos unos días antes probablemente comiencen a citar a las estaciones de policía a intimidar o a dejar presos en calabozo a opositores eso lo hicieron cuando fue el papa en Benedicto eso lo hicieron cuando fue lo han hecho regularmente ahora cuando fue Estela al coordinador de nosotros en Guantánamo Estela recorrió varias diócesis lo detuvieron por qué y se vino a enterar de que había pasado por ahí Estela después que Estela ya no estaba ahí eso eso forma parte de la batalla es un medio es una cosa estándar bueno ahora sí vamos a cerrar porque tenemos que entregar el salón a las 5 de la tarde muchas gracias a todos y que tengan buenas noches gracias gracias Gracias.